Muchas, muchas felicidades, esta gran victoria. Cuéntame, ¿qué tal es para ti poder abrir esta carta de forma contundente? Bueno, pues para mí, primero, bueno, primero que nada, quiero darles gracias a CDM Promotions, a Alex Campanovo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. También le quiero dar las gracias a mi entrenador, a mi equipo de trabajo, a mi padre, que sin ellos esto no sería posible. Y pues para responder su pregunta, bueno, y gracias a la gente que vino aquí a apoyar a los peleadores, muchísimas gracias a ustedes. Sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y para responder su pregunta, pues me siento muy alegre, muy contento y muy satisfecho por poder abrir en una noche tan especial como es esta para el inicio de una gran promotora. Desde antes de la pelea, tú prometiste su knockout y así fue. ¿Qué significa? ¿Qué dice eso? Juan Sánchez. No, pues nada, solamente hago mi trabajo y me preparo para lo que vengo a hacer, que es... Bueno, muchísimas gracias, felicidades. Compañeros, regreso con ustedes. Muchas gracias. Adriana, Juan Sánchez se lleva la victoria con un tremendo knockout en este primer asalto categoría Welter para continuar invicto 5-0 en su carrera profesional. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.